...es que ya están en esta zona muy grande... ...es que ya pueden contar. No pueden contar. Imaginemos, como historiador principal que está en la zona, yo sé que a veces pueden causar un descommodo en algunas personas... Se esperan. Esperan. Se esperan en otros municipios. Ya de fin de año estamos en la Comunicidad Nacional. Están las loterías y los informes locales para los municipios. ¿Cómo van a trabajar? ¿Bien? ¿Bien? Sí, atención. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Bien? Bajo hijo, ¿eh? Ah... ¿Tienes el gusto? Gracias. 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 Gracias.